Hola hola chicas y chicos feliz día feliz martes el día de hoy vamos a estar grabando este último video del año 2020 y vamos a estar realizando esta bandita pincha o tiara o yadema a crochet en punto panal o nido de abejas un punto muy bonito que lo vamos a estar trabajando en círculo muy fácil y muy práctico pero también les quiero pedir de favor que abajo del video me dejen en su comentario desde que país me están viendo yo gustosamente el día de hoy les voy a estar respondiendo con corazoncitos y les voy a estar mandando mis saludos ahí como dinámica para finalizar este año así que preparen materiales en hilo de 2.5 crochet de 2 milímetros las tijeras y la aguja lanera para tejer esta bandita a crochet bien entonces vamos a estar trabajando en múltiplos de 3 yo para la muestra les voy a hacer 60 cadenitas ya ustedes van a trabajar la circunferencia que yo les voy a estar dando ahorita más adelante entonces voy a comenzar dejando una colita de este tamaño voy a realizar acá el nudo corredizo y voy a introducir el crochet por acá ya luego que tenemos esta parte voy a comenzar levantando 4 cadenitas vamos acá con 1, 2, 3 y 4 vamos a trabajar de una vez puntos altos y puntos bajos entonces este sería las 3 cadenas sería el primer punto alto y la cadenita sería el primer punto bajo entonces vamos al segundo vean vamos acá voy a cargar el gancho vamos a picar acá en la primera cadena que he levantado y vamos a pasar de esta manera notarán ustedes que nos quedan 3 hilos en el gancho vuelvo a cargar nuevamente y solo voy a sacar el primero me vuelven a quedar 3 hilos en el gancho nuevamente vean vuelvo a cargar el gancho saco 2 vuelvo a cargar y saco para cerrar el punto vamos a realizar el siguiente voy a cargar el gancho vamos a picar acá en la parte de abajo donde me quedan estos 2 hilos acá vean vamos a pasar por los 2 que es el punto bajo que vamos formando abajo y voy nuevamente me van quedando 3 vamos nuevamente acá cargo el gancho saco 1 me quedan 3 nuevamente en el gancho ustedes pueden observar voy a cargar nuevamente paso acá por los 2 y cierro el punto vamos a realizar el siguiente aquí ya llevo 3 puntos altos y 3 puntos bajos en la parte de abajo voy nuevamente voy a cargar el gancho vean cargamos de esta manera voy a pasar por acá vean donde tengo estos 2 hilitos abajo paso de esta manera me quedan 3 hilos en el gancho cargo paso solo 1 vuelvo a cargar paso acá por los 2 y vuelvo a cargar y cierro el punto vean está súper pero súper fácil les vuelvo a explicar una última vez vean cargamos el gancho vamos a pasar por los hilitos o el punto que vamos formando en la parte de abajo sacamos acá nos quedan los 3 hilos en el gancho vuelvo nuevamente a cargar solo voy a pasar 1 vuelvo a cargar y voy a pasar por acá 2 y cierro el punto de esta manera voy a realizar yo 60 puntos altos para poder ya entrar de lleno a lo que es el punto que vamos a aplicar ya luego que tenemos todas las cadenas vean que vamos a necesitar esto nos tiene que medir en de circunferencia vean un total de 43 centímetros para 2 años 45.5 para 5 años 48 centímetros para 10 años 51 para adolescente y 53 para adulto 53.5 si ustedes ven la diferencia aproximadamente es de 3 centímetros nada más para cada talla así ustedes lo van a ir trabajando para que les quede de manera perfecta esta bandita a crochet entonces bien ya luego que tengo por acá vean ya tengo yo las 60 que voy a utilizar voy a cerrar en un círculo y voy a cerrar acá en la tercera cadenita de las primeras que levanté vamos acá y vamos a dejar la colita acá siempre porque esto nos sirve para cerrar ya de último vean entonces yo voy a cerrar por acá y voy a comenzar a trabajar el punto elástico que voy a estar necesitando entonces voy a jalar acá un poco y voy a trabajar acá vamos directamente a las primeras 3 cadenas y voy a trabajar el punto elástico de esta manera vean vamos a trabajarlo doble o de 2 2 puntos derechos vean tomo este punto relieve derecho el siguiente lo voy a tomar por el derecho también de esta manera vean vamos por acá voy a sacar ya tengo 2 tomamos vamos a tomar 2 puntos por el relieve derecho y vamos a tomar 2 por la parte de atrás acá como ustedes están viendo que lo estoy realizando de esta manera tomamos el siguiente también por la parte de atrás vean jalamos de esta manera y cerramos el punto vean 2 por el lado del revés voy a tomar el siguiente nuevamente por la parte por la parte derecha o por la parte de frente o delantera vean acá 1 vamos con el siguiente acá con el 2 de esta manera llevo acá 2 puntos en el relieve por el derecho 2 por el revés 2 por el derecho y voy a realizar lo siguiente vean por el lado acá por el revés perdón vamos acá vamos a acomodar mejor y vamos de esta manera vean y voy a sacar por acá y ya vamos a cerrar de esta manera voy a realizar 2 puntos en relieve derecho 2 puntos en relieve por el revés 2 derechos y 2 revés así hasta terminar la vuelta y bien acá terminé la primera vuelta recuerden que si comenzamos la vuelta con 2 relieves por el derecho los tenemos que terminar con 2 relieves por el revés y voy a cerrar la vuelta acá en el primero que he levantado y vamos de esta manera y así vean como tengo acá de esta manera acá voy a realizar una segunda vuelta le vamos a dar 2 vueltas acá abajo ya cuando terminemos de realizar el punto panal o nido de abeja realizamos otras 2 vueltas en la parte de arriba entonces acá siempre vamos a seguir el mismo patrón vean los 2 que están por el derecho los vamos a tomar por el derecho y los 2 que están por el revés los vamos a tomar por el revés vamos acá a tomar los 2 por el lado derecho de esta manera y ya tengo el segundo por acá de esta manera vamos y tomamos los siguientes 2 por el revés así como está el tejido lo vamos a llevar hasta terminar esta segunda vuelta que sería el punto elástico vean de esta manera yo lo realizo y regreso ahorita con ustedes cuando ya tenga terminado todo el punto elástico ya luego que he terminado las vueltas las 2 vueltas acá de punto elástico voy a cerrar acá en la primera que he comenzado y se recuerdan que esta colita la dejamos acá porque al final cerramos en esta parte acá aseguramos lo que es el tejido ya luego que estoy por acá voy a comenzar entonces levantando 3 cadenitas 1 2 y 3 y en este mismo punto voy a tejer 2 puntos altos más voy a trabajar o sea serían 2 y sería 3 puntos altos en un mismo punto ustedes pueden ver de esta manera 3 puntos altos en el primero voy a dejar 1 2 3 cadenas de separación en la parte de arriba y voy a dejar 1 2 puntos acá y me voy al tercero por eso es que les digo que el punto está en múltiplos de 3 y voy a colocar en el siguiente nuevamente 3 puntos altos que sería acá 2 y que sería por acá el número 3 nuevamente 1 2 y 3 puntos 3 cadenas de separación y voy nuevamente voy a dejar 1 2 acá y me voy al tercer punto y voy a realizar 3 puntos altos nuevamente 1 vamos acá con 2 y vamos acá con 3 puntos altos de esta manera ya luego que lo tengo los 3 puntos altos nuevamente 1 2 3 cadenas de separación y nuevamente dejo 1 2 acá abajo y me voy al tercero y voy a realizar nuevamente 1 2 y 3 y de esta manera voy a realizar toda esta primera vuelta tejiendo 13 puntos altos 3 cadenas de separación arriba 2 puntos de separación abajo en el mismo punto 3 puntos altos nuevamente y así hasta llegar acá donde he comenzado y bien ya tengo por acá la última 3 cadenas de separación y voy a unir acá en la tercera cadenita pero vean pues acá vamos a hacer esto cada vez que terminemos una vuelta me voy a deslizar acá en la tercera cadena pongan mucha tensión por acá me deslizo en la tercera cadena nuevamente me quedan los puntos acá me deslizo también porque vamos a girar el tejido me voy a deslizar me deslizo en esta parte de acá también y vamos a deslizarlos también acá donde nos queda esta cadenita hasta donde está esta cadenita por acá también me voy a deslizar me deslizo y ya luego que estoy acá voy a girar el tejido al lado contrario donde giran las manecillas del reloj de esta manera voy a girar acá como estoy girando tengo acá el tejido en el lado derecho me deslice hasta el último punto hasta la última cadenita que nos queda en la parte de abajo voy acá y voy a girar contrario a donde gira el reloj de esta manera y voy a dar vuelta el tejido de esta manera para que el punto nos vaya quedando de la misma manera nos vaya quedando de una manera muy bonita como nosotros queremos realizarlo les voy a repetir nuevamente bien les voy a repetir nuevamente porque para mí es muy importante que les quede claro esta parte ya terminé acá tres cadenas de separación me voy a deslizar en la tercera cadenita del primer punto que tengo me deslizo voy al siguiente punto me deslizo también en todas las vueltas vamos a realizar esto cuando la terminemos voy acá me deslizo y acá en el punto nos queda como un hilito acá también lo vamos a deslizar de esta manera que tengo por acá lo deslizamos y me queda acá entonces voy a girar el tejido lo giro de esta manera y voy a voltearlo acá en todas las vueltas hacemos lo mismo pero voy a comenzar a trabajar acá desde donde está este primer punto que he levantado desde este primer punto acá en esta parte vamos a pasar el hilo acá de esta manera vamos a realizar acá cerramos esto sería lo que es nuestra primera cadenita sería una dos y tres ya acá donde mismo donde he realizado esto voy a realizar tres cadenitas o tres puntos aquí dos y sería este vean el número tres vean también acá ya tres puntos altos dejo tres cadenas de separación una dos y tres y notarán ustedes que estamos trabajando por el lado del revés vean acá la colita ya nos queda del otro lado entonces vamos acá y vamos a tomar del grupito de tres el primer punto que tenemos y vamos a tejer tres puntos altos dos y tres si ustedes pueden ver el punto está fácil solo lo que es la parte de cuando comenzamos la vuelta es que tal vez tiende a confundirse uno pero al poner mucha atención ya le vamos agarrando el rollo y queda muy bonito el tejido vamos nuevamente una dos y tres y voy nuevamente en el siguiente grupo en el primer punto que encuentro voy a tejer una voy a tejer dos y voy a tejer tres puntos altos nuevamente dejo una dos tres cadenas de separación y vamos nuevamente en el siguiente grupo que encuentro en la primera cadena perdón en el primer punto alto una dos y tres de esta manera vamos formando lo que es este punto así voy nuevamente una dos tres y vamos nuevamente en el siguiente grupo de tres vamos al primer punto y voy a tejer uno voy a tejer dos y voy a tejer tres nuevamente una dos tres cadenas de separación y vuelvo a repetir lo mismo en cada uno de los grupos pero con el tejido al revés lo voy a realizar y voy a llegar acá donde he comenzado y les voy a enseñar cómo vamos a voltear nuevamente el tejido al final de la vuelta acá y tengo acá donde comencé vean entonces voy a unir en la tercera cadenita siempre me voy a deslizar y como les dije al comienzo me deslizo hasta llegar nuevamente al otro extremo de esta manera acá vamos de esta manera por acá me deslizo me deslizo también acá donde está este hilito vean que tengo por acá de esta manera vamos a deslizarlos por acá y ya me he deslizado voy a girar nuevamente el tejido vean al contrario de las manecillas de reloj de esta manera y vamos a voltear nuevamente ahora el tejido vean y ahora vamos a ir tejiendo de esta manera acá voy a tejer siempre acá en este primer punto que hemos levantado o estas primeras tres cadenitas vean voy a pasar por acá el gancho vamos a traer el hilo y este sería nuestro nuestra primera cadenita que estamos formando acá una vamos acá dos y tres acá donde mismo donde he picado vamos a tejer los siguientes dos puntos altos sería acá el número dos y vamos acá con el número tres nuevamente voy a dejar en una dos tres cadenas de separación y vean ya tenemos acá el tejido y vamos nuevamente al primer punto del grupo de tres que encontramos y tejemos tres puntos nuevamente donde mismo una dos y tres verdad que está bien fácil si está facilísimo solo es de ponerle atención a lo que es el comienzo de cada vuelta vean ya tengo tres cadenas de separación y voy nuevamente a buscar el primer punto de este grupo y voy a tejer acá uno dos y tres puntos altos nuevamente una dos tres y vamos nuevamente acá al siguiente de esta manera en uno dos y tres así vamos a tejer todas las vueltas que ustedes necesiten aproximadamente unas cinco seis o siete vueltas vean ya cuando llegamos acá al final tejemos la última acá tres cadenas de separación unimos en la tercera cadena me deslizo acá me deslizo en esta otra parte y me deslizo en este hilito que me queda por acá voy a girar el tejido nuevamente de esta manera y lo hago acá y después voy a ir colocando entonces los puntos en el siguiente acá para que el tejido nos vaya dando lo que es este aspecto de nido de abeja o panal yo voy a terminar las vueltas y regreso ahorita con ustedes bien ya cuando tenemos las vueltas que vamos a necesitar vean nos queda este aspecto acá de este punto entonces voy a realizar acá me voy a deslizar acá ya en esta última vuelta cuando hacemos el cierre ya no nos deslizamos solo deslizamos acá en el primero levanto tres cadenas y vamos a hacer una hilera de puntos altos este sería el primer punto alto en el siguiente acá voy a poner el siguiente voy a poner dos puntos altos voy en el siguiente que vamos a hacer acá para que el tejido ya nos quede igual que en la parte de abajo vamos a ir colocando tres puntos altos pero vamos a eliminar las tres cadenas esas tres cadenas no tejemos nada y nos vamos directamente al siguiente grupo a tejer los tres puntos altos que vamos a necesitar vean uno vamos acá con dos y vamos acá con el número tres de esta manera voy a realizar toda esta vuelta solo tejiendo los tres puntos de los grupitos que tengo acá de manera normal bien y ya luego que tengo los puntos altos vamos a trabajar lo mismo que hice acá en la parte de abajo vamos a vamos a trabajar dos puntos en relieve por el derecho y dos puntos en relieve por el revés para que el tejido nos quede de la misma manera acá en la parte de arriba en la parte de abajo perdón como en la parte de arriba vean que bonito nos queda y así nos queda de elástico lo que es esta bandita o diadema en punto panal vean el punto está muy fácil muy práctico muy bonito y lo pueden aplicar al trabajo que ustedes deseen y yo de esta manera es como despido el 2020 entregándoles este tutorial con mucho cariño espero también su comentario acá en la parte de abajo los quiero saludar personalmente y como siempre también en desearles un feliz inicio de año 2021 que sea de mucha abundancia para todos y cada uno de ustedes no se olviden también suscribirse ayudarme a compartir los videos siempre y como siempre también seguirme en las redes sociales en Facebook Luis Mauricio Artemiranda la fanpage o página oficial del Rey de Crochet y en Instagram manualidades la manita feliz yo me despido deseándoles unas felices fiestas y nos vemos hasta el próximo año con más videos tutoriales especialmente para ustedes chao